Al precisar que seguramente los cinco pueblos mágicos de Zacatecas continuarán dentro de este programa que apoya a la federación, el secretario de turismo de la entidad, Pedro Inguanzo, confesó que todavía esperan la notificación de ratificación por parte de la dependencia de turismo federal. Bueno, no hemos recibido noticias sobre el caso de Guadalupe aún todavía. La última visita que tuvimos fue en mayo, no se ha tenido alguna respuesta, tengo entendido que está medio parado el programa a nivel federal, pero bueno, ya las obras van a empezarse a la licitación de las obras de los pueblos mágicos que tenemos hoy en día, y bueno, sigue caminando el programa, las observaciones que se hubo, las visitas que hubo a estos para inspección, se hicieron ya, lo que quieren es que no se vea por medio de la secretaría, sino que cada comité pueblo mágico agarre las riendas y que nosotros lo veamos bien, lo tienen que informar, nosotros también es una de las cosas, y el único que nos ha informado de cómo salió fue el comité mágico de pueblo, perdón, el comité de Jerez, en donde nos dicen que tuvieron tres observaciones, meramente de escritorio, mandar algún oficio del municipio y este tipo de cosas, algunas firmas, pero que son resarcibles sin problema, de los otros municipios no hemos todavía tenido alguna noticia, no sé si por el periodo vacacional también y todo esto, pero esperamos esta semana que ya se pongan en el corriente. Sí, hace tres semanas estuve yo en México, precisamente cuando fuimos a cambiar a lo de los programas de Pro Mágico, que así se domina hoy, en donde comentamos con el director encargado de este tema, y me lo dijo así a grandes rasgos, Zacatecas no había ningún foco rojo ni nada por el estilo. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias.